y antes de continuar con el vídeo aquí recuerden de suscribirse dar su like activar la campanita notificaciones para que lleguen todos mis vídeos directos de free fire directos y cualquier directo y vídeos bueno seguimos con el vídeo bueno 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 amigos buenos días buenas tres y buenas noches que comenzamos con un vídeo de free fire aquí una nueva pared de club que acabó de salir en la región vietnam ya que probablemente va a salir en nuestra región bueno en esta región es muy antes va a estar muy antigua que ha de que digo ha de demorar entre 3 de 3 a 4 o 5 meses en salir no se sabe todavía 2020 2021 pero pero va a salir va a salir esta pared de club que está y están viendo ustedes esta linda pared de club va a salir de como que se llama el dragoncito la pared de club va a salir qué más va a salir esto probablemente van a poner este emotes en la lucky royal nuevos emotes que es de la ola y el baby shark y esto es repetido 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 y aquí nada bueno acá tampoco todavía no sale la arma de toda la región acaba de salir esta arma esta pared de club ya no se acaba y de aquí va a salir otra vez el evento del yin yang otra vez va a volver el evento del yin yang lo que valen tres lo que valen de cinco y lo que valen de siete con tres pergaminos con dos pergaminos y con un pergamino también vas a como dije en un vídeo anterior que lo voy a estar fijando en la parte de acá arriba por donde está incubadora voy a estar fijando el vídeo que estoy hablando sobre sobre esto de la luna sangrienta y sobre otra incubadora que también va a salir bueno de aquí otra cosa que ha salido nada bueno vamos a ir a ver este la región indonesia para ver qué qué nuevo ha salido esta es la región vietnam de aquí nos vamos a la región indonesia y antes de continuar con el vídeo aquí recuerden de suscribirse dar su like activar la campanita notificaciones para que le lleguen todos mis vídeos directos de free fire directos de among us y cualquier directo y vídeos bueno seguimos con el vídeo a ver en la región indonesia acá está la región de los japos de los chinos de los japoneses bueno aquí está cargando de la región de los japos en la otra también que es la región de los japos también jejeje pero más esta de los japos bueno aquí inspeccionamos que hay de nuevo de nuevo de nuevo aquí de nuevo hay este una una máscara que va a salir este para halloween halloween faltan dos meses para halloween pero bueno aquí vamos reclamando unas cositas que no sé para qué sería este el máster ah ya el máster para reclamar una caja de armas de esta caja de armas que está repetida y aquí va también a regalar una una un paracaíd y aquí esto si no sé y aquí también va a regalar este una mochila y una patineta esas son las cosas nuevas que va a salir muy pronto en nuestra región estados unidos sudamérica y norteamérica américa norteamérica y sudamérica y la de brasil también esta también esta porque se llama esta skin de mujer también va a salir ya que faltan 19 días para que se acabe también va a salir en nuestra región estados unidos sudamérica y norteamérica y de aquí ya está todo repetido las armas la incubadora como les dije bueno aquí ya no salió la incubadora pero a ver si todavía sale no todavía no no ya se ya se fue esa incubadora pero como les digo aquí lo voy a dejar fichado el vídeo que está la otra incubadora de la luna sangrienta y no me acuerdo cuál es la hora la otra incubadora pero estas nuevas cosas esta nueva skin de la mujer y la otra de la pared de club esas van a salir vamos a ver qué hay en la tienda yo creo que nada bueno va a estar en la tienda no esta patineta patineta nueva que es nueva yo recién la veo que es nueva yo recién la veo que es nueva y ahí cosas repetidas y obviamente que se puede regalar más cosas aquí en la región indonesia es la región más buena y el pase elite vale 5 dólares pero eso ya no importa de que en nuestra región nos cobran bastante bueno recuerden suscribirse darle su like, activar la campanita y compartir el vídeo bueno hasta la próxima chao chao hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y y